Bueno, estamos acá con el padre John Mario Montoya. Estamos acá para hacerle tres preguntas solamente, padre. Muy bien. Para el equipo de comunicaciones de la renovación. Le hemos perseguido harto, así que espero que no le molestemos tanto. Son tres preguntas. Primero, hay algo que nos llamó la atención. Usted siempre habla de la oración. Sobre todo, escribió el libro de la oración. Sí. Entonces la pregunta es, ¿qué tan importante cree usted que es la oración para los jóvenes y para los adultos en esta renovación? Que trata de cambiar el mundo de alguna forma. Mira, te voy a responder con una frase de San Juan Eudes, y fundador de la congregación de Jesús y María Padres Eudistas, a la que yo pertenezco. Y San Juan Eudes decía, la oración es al cristiano lo que es la respiración al ser humano. La oración es al cristiano lo que es la respiración es al ser humano. O sea, si un ser humano no respira, se muere. No dice, ve, estás respirando, estás vivo. Y cuando dice, es que no respira, significa que se murió. Cuando un cristiano no ora, está muerto. No hay vida cristiana en él. De tal manera que si tú quieres que haya vida cristiana en ti, tiene que haber oración, porque tú eres casado. ¿Ya estás casado? Sí. Y si tú estás casado y nunca hablas con tu esposa, no la conoces. ¿Cierto? Inclusive hay relaciones que se destruyen y se dañan porque dicen, es que después de tanto tiempo me he dado cuenta que no te conozco. Y eso, ¿cómo se arregla con el diálogo? Y si eso te pasa a ti, que convives con una mujer, que te levantas y la ves toda despeinada y sin maquillaje en la mañana y te asustas y dices, ¡ay, con esta fue que yo me casé! ¿Es esto lo que te hagan? No. Esto fue lo que Dios me dio. Entonces, resulta que si tú, si eso te pasa con una persona que la ves todo el día, puede haber etapas donde uno dice, estoy desconociendo a Dios. ¿Y eso qué es? Que no hablas con Él. Cuando tú hablas con Dios, Dios te da a conocer los secretos de su corazón. Y eso es la importancia y la riqueza de la oración. Gracias, Padre. La siguiente pregunta va a otro tema que usted tocó, que es la renovación carismática. Bueno, estamos en un retiro de la renovación carismática. Pero, ¿qué futuro o cómo debemos enfrentar como renovación el futuro? Sobre todo lo que es acá en Chile, donde hemos visto que las comunidades se han identificado, donde hemos visto que no hay tanta participación de jóvenes como era mucho tiempo atrás. ¿Qué futuro o cómo nosotros enfrentamos el futuro como renovación? ¿Qué tenemos que mejorar? Bueno, yo pienso que donde hay miel, llegan las abejas. ¿Por qué llegaba antes tanta gente a la renovación? ¿Qué miel había ahí? Yo creo que había ciertas cosas que hemos perdido. Había una alegría, había un amor, había un gozo, había... Donde hay miel, llegan las abejas. Y tal vez, yo creo que estamos pasando una purificación en la renovación carismática, porque nos hemos dado cuenta que muchas cosas no son como nosotros queremos. Y nos hemos, como unos niños con una golosina engolosinada. Y hemos dado más importancia a los carismas de Dios que al Dios de los carismas. Y yo creo que la renovación tiene futuro. Pero tenemos que tener sacerdotes que amen la renovación y sirvan a la renovación. No que se sirvan de la renovación. Servidores y líderes que amen la renovación y les sirvan a la renovación. No que se sirvan de la renovación. Porque lo que yo he visto es que muchos sacerdotes, servidores, se sirven de la renovación. Y yo creo que la renovación carismática tendrá futuro donde hay moción del espíritu, donde hay movimiento del espíritu. Porque no es otra cosa. Tal vez no deberíamos tener tanto miedo, porque antes éramos muchos y ahorita no somos muchos. Yo no creo que la renovación carismática se haya hecho para que seamos muchos. Sino que para los que estemos, estemos convencidos. ¿Te habla entonces de mejorar no cantidad, sino calidad? Seguro que sí. Y la última, me gustaría que le diera un mensaje, pero no solamente a la renovación, específicamente a los jóvenes de la renovación, que siempre son como van por telados, que siempre están buscando un lugar dentro de la renovación y que muchas veces no encuentran. Bueno, yo lo que quisiera decirle a los jóvenes es, siempre hemos dicho que los jóvenes son el futuro de la iglesia. Y yo recuerdo que una vez un joven en Medellín, Colombia, se puso de pie y dijo, estamos cansados de que nos digan que somos el futuro. Pero el futuro, ¿cuándo es? ¿Cuándo es el futuro? Nosotros no somos el futuro, nosotros somos el presente. Yo creo que a los líderes de la renovación, en primer lugar, les tendría que decir que por favor no tengan miedo en darles a los jóvenes responsabilidades. Porque a veces no les damos responsabilidad a los jóvenes y entonces no los hacemos crecer. Yo creo que hay que darles responsabilidades. Pero a los jóvenes yo les diría aquello que decía Timoteo. Timoteo fue un joven y Pablo le escribió a Timoteo. Y de las cosas bonitas que le decía Pablo a Timoteo es, cuida lo que has recibido. Cuida lo que has recibido. Y reaviva el fuego del don que Dios te dio. Entonces cuando nosotros reavivamos ese fuego, cuando a los jóvenes les decimos, cuida lo que Dios te ha dado. Pero cuídalo como un tesoro, con celo, como un animal cuida a su cría. Cuida lo que Dios te ha dado. Dios te ha dado una fe inquebrantable y una fe que no se acaba con nada. Muchas gracias Padre. Un agrado haberlo escuchado en todo el tiempo que hemos participado. O con el tiempo que le hemos quitado. No, con mucho cariño. Mira, siempre para mí es una alegría poder animar un poquitico la renovación. Pero sobre todo que cuando uno va a servir, uno cree que uno va a servir. Y resulta que uno va a ser servido. Resulta que uno cree que va a enseñar y va a desaprender. Y siempre que uno va a predicar un retiro, uno se renueva, uno aprende de la gente. Y eso es lo bonito de la palabra de Dios y de esta bendita renovación carismática. Muchas gracias Padre, que Dios lo bendiga. Amén, gracias. Bendiciones. Desciende, 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 desciende. Desciende, desciende, espíritu santo. Desciende, 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 espíritu santo. Como un rayo ven, como lluvia ven, manifiesta tus dones, avívanos con tu poder. Ven, Espíritu santo, y toma tu lugar, dulce huésped de mi alma. Sáname, sálvame, sálvame y libérame. Desciende ahora, espíritu santo. Necesitamos de tu presencia. Avívanos con tu poder, renueva nuestras fuerzas. Fuego abrazador, manifiesta tus dones, renuevanos con tu poder. Desciende, 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 desciende. Desciende, 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 Espíritu Santo Como un rayo ven Como lluvia ven Manifiesta tus dones Avívanos con tu poder Fuego abrazador Gran libertador Manifiesta tus dones Renuévanos con tu poder Desciende, 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 Espíritu Santo Desciende, 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 Espíritu Santo Desciende, 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 Espíritu Santo Desciende, 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 Espíritu Santo ¡Gracias!